El turco Asad confirmó el equipo para visitar Arsenal este martes a las 15 horas en el viaducto con arbitraje de Pablo Lunati, Migliore cerrar arquero, línea de 4, Bianchi Arce, Tula, Botinelli, Bazán, Gutiérrez, Kalinsky, Ortigosa, Romagnoli, Salgueiro y Gigliotti serán los 11 azulgranas para vencer al Arce en San Andí e igualarlo en el promedio. También concentran Nereo, Yampán, Bozoni, Luna, Mesa, Palomino, Navarro, Telechea, Méndez y Bernardo Daniel Romeo. Un Bernardo que se muere de ganas de ser titular, pero bueno, va a tener locación en el banco de suplentes. Uno que no está en condiciones de jugar es Juan Carlos Mensegués, que anda de mal en peor el cordobés porque tenía una facitis en la rodilla derecha y ahora se sumó en la misma zona un edema ocio, así que deberá esperar para más adelante. Hay pruebas importantes en este San Lorenzo porque después del compromiso frente a Arsenal estará el día domingo a las 16 horas el partido frente al Boz, también clave, también determinante. Después el viaje a Bahía, luego vendrá Unión de Santa Fe, aquí el nuevo gasómetro, es decir, todos partidos por 6 puntos. Un San Lorenzo que ha tenido una semana larga de trabajo, que se ha preparado bien, con tranquilidad, después de la victoria frente a Banfield del otro día con ese golazo de Juan Manuel Salgueiro, que también espera repetir en la cancha de Arsenal y está muy confiado con sus compañeros. También lo mismo piensa Ortigosa, Néstor, que no tiene un buen nivel en los últimos tiempos y que sabe que después de aquella lesión está en deuda con la gente de San Lorenzo. Pero claro, también lo minimiza diciendo que se espera mucho más de todo el grupo de San Lorenzo Almagro. Un San Lorenzo que de ganar va a adquirir más confianza y va a recibir al Boz aquí en el Bajo Flores con toda su gente y seguramente con la expectativa de figurar mucho más arriba en el campeonato.